Un día como hoy, hace 83 años atrás, fue el nacimiento del artista chileno Claudio Bravo Camos, conocido por sus famosos cuadros que fusionan la técnica clásica del barroco español con un toque de surrealismo del Salvador Dali. Es por eso que el buscador Google realizó un doodle para conmemorar al pintor que nació en Valparaíso, hizo carrera en la compañía de ballet de Chile y actuó en la Universidad Católica de Chile y posteriormente continuó su camino en las artes visuales, logrando exhibir su primera colección de pinturas cuando tenía tan solo 17 años. Tras mudarse a España, a la década de 1960, realizó retratos a históricas personalidades como la familia del general Francisco Franco y posteriormente, en 1970, realizó una exposición en Nueva York con pintura de objetos similares, pero representados con un estilo vivido y particular. De la mano de ellos, Doodle representó una icónica serie de paquetes de papel que me suele un toque de pot art y un realismo llamado Tropel y O.L. y que es capaz de engañar al ojo humano. De hecho, Bravo vendió un cuadro similar a los anteriores en más de un millón de dólares de nombre Will Pryker. Señores, si esta fue una noticia en tendencia, en un flash de cultura, los invito a que nos sigan a través de todas las redes sociales. Recuerden que estamos en YouTube, Instagram y Facebook porque somos MarTV, el medio de comunicación más importante de Latinoamérica, pero no te vayas, quédate a ver la siguiente. Gracias. 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 Gracias.